21-7, gente. Gracias, Luka. 21-7. Hay que ganar los dos. Hay que ganar los dos. ¿Por favor? No. Es muy meta. Es mucho 5 de skill. Si sabes hacer skill, perdí. Chate, tu rama gana. Luchó. Luchó en Neymar. ¿En Neymar? Sí. Para el partido. Ah, no. Si gana este partido, lo que va a ser. Esa es de ella. ¡Bien! Hombre, tenemos el coro. Bien. No le pinta picar. Me amago el hijo. Sí, qué bole. Vale, pendejo. ¡Bien! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, yo quiero quedarme con dos menos. Lo llevan a echar. Soy un pecho. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¿Cómo van a sacar el pecho de arriba? ¡No, no! ¡A mí oye! ¡No, no! Esto es una banda, amigo. Me están afanando. Es así, ¿no? Es así. A mí la otra fue así. No hay roja en el juego. No, no. No, no. No, no. No, no. Este pecho de FIFA que... Eh? Es así que es lo mismo equipo. Na, 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 na. No, 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 boludo. No, así no. Así no, boludo. Así no. Boludo, ¿qué hice también? ¿Qué hace Pupi igual? No se llama la pelotica. Realmente. No, no, lo rompo todo, amigo ¿Qué que lo hace? Lineker, está re loco, amigo ¿Cómo va a ser este? Amigo, ¿y qué carajo ha jugado acá? Koeman, Koeman, Koeman Koeman, si ganás ¿En algo? ¿Copiaba en la mano? ¿Qué hace Lineker acá? No sé, pero no es para que corra Sí, va, va, va Sí, aparece 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 ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! ¡Lineker! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Lineker! ¡A la coche de torona! ¡Parece, falta un tiempo! ¡No! ¡No! ¡Falta un tiempo, amigo! Amigo, amigo Amigo, aquí lo tenemos que jugar Amigo, amigo Amigo, amigo No lo puedo creer Amigo, esto es una banda Lineker Encima le queda el rebote ¿Cómo hace? ¡Está loco, amigo! ¡Está loco! Amigo, está loco Acá también estamos Mirá Ah, amigo, mierda Amigo ¡No lo puedo creer! No, no, si, si. Encima hacerlo. Hacerlo. Hacerlo, amigo. No, no, no. Esto es lo más épico que vi en mi vida. Esto es lo más épico que vi en mi vida, por favor. Y saca él, a con... Por favor, aguantar, amigo. Es lo que... No te salen. La concha de mi hermana, boludo. No, boludo, mira vos, mira vos. Mirá vos, boludo, gol de Luka con la subra. Mirá vos, boludo, encima no pegó nada más. Era la última, amigo. Era la última, amigo. Mirá vos, no lo puedo creer. No lo puedo creer, boludo, no lo puedo creer. Pero tenés que hacer una vez, boludo. Para que echamos menta en los últimos minutos. Si se lo ha llevado, mira, era gol. Estoy seguro que era gol. Bueno, vale, vamos a ver. Tiene dos entrares más, pero lo pasaba. Sí, pero a Gary lo hacía, lo pasaba. No, 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 no. Uy, arranco yo la concha de mi hermana. Uy, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Un golpe... Ha sido ductal. Quien es el héroe? Marquín o el sien héroe? UAAAAA! UAAA! UAH! No, no, no! Me caen! Váooo! 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 Mamá, esto es un montón! Váooo! Esto es un montón! No! Váooo! Váooo! No lo puedo creer Si Neymar No lo puedo creer No lo puedo creer Es que Gary hizo 2 goles No esta bien 10 victoria encima tenemos el player pick Y nosotros tenemos una mejora Mas 86 Es tremendo Es un mito Es tremendo Nunca llevaba a este ídolo Tremendo Por favor el ultimo Toma Mati Tremendo gente el partido que vamos a ganar Si la mierda Agua hasta lo entrego Si lo entrego a Lukaku Por favor una mierda Emi 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 hijo de puta Si sirve para la mejora Estaba hablando con Nacho y no pasa nada Gente Mejora mas 86 Si La premium padre Ahora Ahora La final La final Y antes Contenido calidad ¿Quién te abre antes de jugar un élite? Ganando un partido con 2 menos No es un montón este partido Toma Mati Un Bruno Sif 89 Por favor algo bueno boludo Por favor Otra vez Otra vez Rackford boludo dame otro Goretzka Goretzka Uy tenemos partido gente Tenemos partido Nooo no me lo conté boludo Que equipo amigo Que equipo arriba Vi abajo Que equipo No amigo 24 Vamos que tiene Vidi chame Vidi chame Que objeto Que toco serio Ah No el mas grande El chiquitito Juega poca en la celu Si Me lo parece carna Nooo F Uy No 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 Esta bien Juega구 Alex Vauooo Vango vamo Vango vamo Vame Para Mati vamo 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 Para Mati vamo 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 Paratimo vamoo nooo nooo por esto si 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 por esto por favor que no pasen cosas raras nooo te falta un montón de partidos 15 te faltan por favor porque esta la camara tu vecino no me di cuenta que esta la camara porque no vi porque no vi por favor y jugar bien porque te hace enorme ojo vuelta andate chabu vamos pongo pausa porque va a entrar gary va a hacer un festival un poquito de show gary hizo al fin un partido que no me necesitan ojo se le va a ir se va se va y yo le hago otro a duda ahora si gary gary se despide con quien la tiene que tener cuando termine y si gary 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 me decían que compre a pero rica si es claro ojo otra vez chicos no no la mayor oda futbolística tremendo gente tremendo vamos gente tremendo este partido fue por suerte tranquilo pero el anterior el anterior fue una locura una locura